Hola amigos, iniciamos los deportes con béisbol de grandes ligas porque este miércoles Yolmer Sánchez encaminó la remontada de los Medias Blancas de Chicago que derrotaron tres carreras por dos a los Piratas de Pittsburgh. Nos vamos al PNC Park, quinto episodio y el criollo que despacha este cuadrangular solitario por el jardín derecho para igualar la pizarra a dos rayitas en ese momento del compromiso. Segundo del año para el campo corto que se fue de 4-1. El Atlético de Madrid se proclamó campeón de la UEFA Europa League por tercera vez en su historia tras vencer al Olympique de Marsella en la final disputada en Lyon 3-0. Antoine Griezmann volvió a ser el gran protagonista de los rojiblancos anotando los dos primeros goles en los minutos 21 y 49 mientras que Gaby Fernández cerró la goleada al minuto 89. Ahora el conjunto de colchoneros jugará la próxima Supercopa de Europa en agosto en Tallinn, Estonia ante el ganador de la final de la Champions entre Real Madrid y Liverpool que se disputará el sábado 26 en Kiev. Esta noche el Deportivo Lara espera un guenazo en el Estadio Metropolitano de Cabudare que impulse a su once titular a conseguir un histórico triunfo ante el Corinthians de Brasil que los acerque a los octavos de final de la Conmebol Libertadores. El Deportivo Lara ha hecho respetar su casa durante la fase de grupos con victorias ante Independiente de Avellaneda y Millonarios de Colombia. Corinthians como visitante superó al Rey de Copas y empató con el cuadro embajador. El saque inicial está pautado para las 8 y 30 de la noche. Cerramos con la LPB porque Trotamundos de Carabobos estrenó en la presente campaña de la LPB con triunfo sobre cocodrilos de Caracas. 84 por 79 en el Fórum de Valencia. Patrick Rembert fue el mejor por el Expreso Azul con 20 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias. Mientras que por los saurios, Gwendolyn McIntyre aportó 21 puntos y 7 rebotes. Amigos, hasta aquí la información deportiva en su noticiero Benevisión. Un fuerte abrazo para todos. Volvemos con Endrina y con Milagros.